¿Por qué te quiero? ¿Quiénes son? El exnovio de Hane. Buenas. Buenas. Mamá y papá se traen algún secreto entre manos. Podríais contárnoslo, ¿no? Johannes y yo queríamos aprovechar esta oportunidad para invitaros... ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, mamá? ¿Estás bien? ¿Mamá? Haneke, ¿qué te pasa? Siéntate. No. Hablo de una vez. Quítale esta la venta de los ojos. Dilo. Y todo lo bueno que hemos compartido. Entro en pánico cuando pienso que no queda nada más. Se suponía que íbamos a pasar un buen rato en el solsticio de verano. Y a ti no se te ocurre otra cosa que invitar a mi ex y a su madre. ¡Vamos, mamá! Hay algo que quiero compartir con vosotros. ¿Qué se supone que significáis? ¿Pero por qué te cabreas conmigo? ¡Es muy chungo hacerse mayor! ¿Sabéis por qué estáis aquí ahí? ¡Suscríbete al canal!